Estamos aquí en una actividad de reconocimiento, resaltando el desempeño excelente de nuestros operadores. Este reconocimiento nos impulsa a venir cada día a trabajar con amor y seguridad. Yo trabajo con seguridad, por eso hoy estoy en este reconocimiento, el cual me impulsa a seguir haciendo las cosas bien. Con estas actividades generamos confianza y tenemos mucho más acercamiento a aquellos operadores de excelente desempeño y seguridad y productividad. ¡Gracias!